Principales razas ebuinas En el mundo existen aproximadamente unos 900 tipos de razas de ganado bovino distribuidos en los 5 continentes. En la actualidad, las razas de ganado bovino se clasifican por su origen en dos grupos básicos, Bostaurus, o ganado de origen europeo, y Bost Indicus, de origen indo-pakistano. El ganado cebu deriva del gallal salvaje, el Bost Bantei, del ganado bovino de África procedente de Asia. Los datos productivos de la raza varían según las condiciones en la que se encuentren los animales. Los cebues se caracterizan por la presencia de cuernos normalmente cortos, orejas caídas, joroba pronunciada sobre los hombros y amplia papada. El pelaje es corto y de color claro, frecuentemente blanco y uniforme, aunque en algunos ejemplares puede estar salpicado de manchas pequeñas y oscuras. A continuación, veremos las 12 principales razas cebuinas. Empecemos. Número 1. La raza Jir. Es una de las principales cruzas de cebu originada en la India. Ha sido utilizado en la mejora de otras razas como son el Sindicolorado y el Saigual. Es también una de las razas utilizadas en el desarrollo de la raza brahman en América del Norte. En Brasil y otros países, el Jir es utilizado por su resistencia a altas temperaturas y enfermedades tropicales. Es bien conocida por la calidad de su producción láctea, y a menudo es cruzado con vacas Holstein para crear la raza girolando. Se distingue por su aspecto, poseyendo típicamente una frente redondeada y abovedada, siendo la única raza ultraconvexa en el mundo, orejas largas y colgantes, y cuernos que giran en espiral hacia afuera y atrás. El Jir es generalmente moteado con el color que varía del rojo al blanco atravesando el amarillo. El negro es el único color inaceptable. Número 2 La raza brahman La raza de ganado brahman, tiene su origen en el ganado cebu llevado originariamente a los Estados Unidos de América proveniente de la India. Es ideal para la producción de carne en países tropicales, y se ha constituido también en una opción válida para la producción de leche dentro de ciertos sistemas de doble propósito, al cruzarlo con razas especializadas. Se destaca su coloración en la cual se aprecian dos líneas, el brahman gris o blanco y el brahman rojo. Aunque en líneas generales, el pelaje predominante de la raza es el blanco, especialmente en las hembras. Se puede encontrar el color ceniza, sobre todo en la parte anterior del cuerpo, en el cuello y en la jiva. Número 3 La raza hindú Brasil Esta raza se originó en Brasil mediante cruzamientos de Yir y Gucerá. Se caracteriza por tener un cuerpo robusto, una cabeza ancha y corta, ojos grandes y vivaces y orejas medianas. Se distingue por su pelaje, que puede variar desde un gris plateado hasta un marrón claro, con manchas blancas en la cabeza y el cuerpo. Esta raza bovina se adapta bien a climas cálidos y húmedos, y es apreciada por su resistencia a las enfermedades y parásitos, así como por su capacidad para producir carne y leche. Además, es conocida por su fertilidad y longevidad, lo que la convierte en una opción atractiva. Una característica muy importante en la raza son sus orejas típicas, las cuales son pendulosas que pueden ir desde medianas a orejas grandes. La forma de la oreja varía pero son giradas hacia el frente. Número 4 La raza Nerole Pintado La raza bovina Nerole Pintado tiene su origen en Brasil, específicamente en la región central del país. El Nerole Pintado es un animal exótico, bonito, elegante y sobre todo muy llamativos. Aunque no es solo la belleza de la piel y de la capa que destaca a estos animales, esta variedad puede tener cualidades valiosas en comparación con la raza Nerole tradicional, tales como la resistencia, la precocidad y calidad de la carne. La raza se caracteriza por presentar una coloración moteada en su pelaje, lo que la diferencia de la raza Nelore tradicional. Esta variante presenta manchas de color blanco, gris o negro sobre un fondo marrón rojizo. Número 5 La raza Sardo Negro Es una raza cebuina en continua evolución originaria de México, registrada en el año de 1978. Proviene de toros que se importaron del Brasil, los cuales tenían algunas características que con el paso del tiempo integrarían esta nueva raza. La raza cebu sardo negro. Se caracteriza por su color blanco con manchas negras en el cuerpo y el tono oscuro en la cabeza, orejas y extremidades. Muy apreciado por el color de su pelaje. Índice de natalidad bastante elevado. Productora de carne y de linajes de elevada aptitud lechera. Poseedor de cualidades lecheras y de producción cárnica, de estructura ósea estilizada y muy buen rendimiento en canal. Tiene características de rusticidad y adaptación que comparte con todas las razas cebuinas. Los animales son de tamaño mediano, son cuerpo bien proporcionado, líneas nítidas y constitución robusta, temperamento dócil. Número 6 La raza Kangayam El ganado Kangayam es una raza autóctona de la India. La raza deriva su nombre de la ciudad de Kangayam ubicada en el distrito de Tirupur del estado de Tamil Nado. Se cría principalmente como animal de tiro, pero también es bastante bueno para la producción de leche. Tienen orejas pequeñas, erguidas y puntiagudas y sus ojos son oscuros y prominentes con anillos negros alrededor de ellos. Su espalda es corta, ancha y nivelada y el cuello es corto y grueso. Los cuartos del ganado Kangayam están ligeramente caídos y la papada es delgada y se extiende solo hasta el esternón. Su vaina está bien plegada al cuerpo y la joroba en los toros está bien desarrollada. Su piel es de pigmento oscuro y de textura fina y el pelo es corto y fino. Tienen una cola de longitud moderada con un interruptor negro que llega muy por debajo de los corbejones. Número 7 La raza Boran El ganado Boran es una raza de ganado vacuno criado principalmente para la producción de carne. Es una raza de cebú que se desarrolló a partir del ganado de cebú nativo de las personas de Borana en el sur de Etiopía. En la mayoría de los casos, la raza suele ser de color blanco o beige y los toros son más oscuros con puntos negros. El ganado Boran es una raza de ganado muy resistente. Están muy bien adaptados a las condiciones locales ya que han estado en África durante más de mil años. Son muy resistentes a los parásitos y son conocidos por su fertilidad, resistencia, docilidad y madurez temprana. La raza también muestra una alta resistencia a las garrapatas, el calor y las enfermedades oculares. También puede soportar la escasez de agua y puede vivir de alimentos de baja calidad. Número 8. La raza Gucerá. Su región de origen es el estado de Bombay en la India. Al igual que la Jir, proviene de una zona de clima cálido de suelos secos y pobres. El Gucerá se adapta fácilmente a medios adversos y posee una gran capacidad de crecimiento en pastoreo. Además de ser un buen productor de carne, por selección ha demostrado ser también una raza productora de leche. Por sus grandes cualidades le garantizan un lugar de predominancia en la ganadería tropical. Se dice, sin embargo, que sus más remotos orígenes corresponden a la raza Kankek del subcontinental hindú-pakistaní. El Gucerá desempeñó un papel importante en la expansión de la genética Cebu, además de sobrevivir la era de los cruzamientos con razas europeas. Número 9. La raza Nelore. La raza Nelore corresponde a la Hongole de la India. Fue exportado en gran escala para América Tropical y a otros países con el fin de mejorar el ganado nativo. Como en todo el ganado Cebu, su gran resistencia a las enfermedades y su capacidad de subsistir en pastos secos, aún con escasez de forraje, ha sido de gran valor en otros países para la formación de ganado para carne, capaz de prosperar en condiciones tropicales. Son animales para producción de carne y leche, pero han sido utilizados esencialmente para carne. Es muy vivo, ligero y manso cuando es cuidadosamente cuidado. Esta raza presenta gran rusticidad desarrollándose muy bien en climas cálidos, siendo recomendada para explotaciones extensivas con suelos pobres y pastos de baja calidad. Son animales muy fuertes, grandes y útiles para trabajo pesado. Número 10. La raza Tabapúa. Es una raza brasileña, originaria de la región de la ciudad de Tabapúa, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Se caracteriza por la ausencia completa de cuernos, no se permite ni siquiera callo, ni botón. Cráneo en forma de ataúd y perfil de la cabeza subconvexo son características raciales importantes. El pelaje ideal va del blanco al gris, siendo las extremidades normalmente más oscuras en los machos. Las orejas son de tamaño mediano y la papada suelta y pisada. Es un animal dócil, precoz sexualmente y reproductivo, con alto índice de fertilidad. Las hembras presentan óptima habilidad materna con buena constitución ósea y musculatura bien distribuida. Los becerros nacen sanos y vigorosos. Número 11. La raza Red Cindy. La raza de ganado Red Cindy, es la más popular de todas las razas de Cebu lecheras. La raza se originó en la provincia Singh de Pakistán. Son ampliamente destinadas a la producción de leche a través de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y otros países. Los animales de la raza Cindy son en general de porte pequeño a mediano, de bella apariencia con osatura fuerte, musculatura compacta y bien distribuida por todo el cuerpo, adecuados para zonas pobres de pocos recursos forrajeros. Su cabeza es corta de tamaño medio bien proporcionada con un perfil subconvexo, ojos negros elípticos con pestañas negras. Sus orejas son de tamaño medio anchas y un poco pendientes con una ligera entrada en el borde inferior. Sus cuernos son cortos y de grosor medio. El pelaje del ganado Cindy es rojo en sus tonalidades variando del amarillo anaranjado al castaño. Los machos son más oscuros principalmente en la espalda jiba y muslos llegando casi al negro. Número 12. La raza Sahihwal. Esta raza se encuentra en el distrito de Mangamore en el oeste de Punjab, Pakistán. Existe un número relativamente reducido de estos animales. Su hábitat es el centro de la región sur de Punjab cerca del río Ravi. El área es zona de valles arenosos y el clima predominante es el subtropical y árido. Su pelaje es el rojo oscuro principalmente, otros colores son rojo pálido, café oscuro y casi negro abigarrado con blanco. La piel es frecuentemente despigmentada. La cabeza es ancha y de gran masa en el macho. Las orejas son de talla mediana y con pelos negros en las puntas, los cuernos son muy cortos y gruesos. La ausencia es común en las hembras. La jiba en el macho es de gran masa y frecuentemente cae de cada lado. La papada es larga y pesada, la vaina en el macho es pendulante, la ubre es grande y pendulante. Hasta aquí nuestro video, si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!